He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I'm trying to keep my balance but I should fall But I don't want to fall I'm trying to keep my balance but I should fall